Novena a Santa Rosa de Lima Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición para Todos los Días Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso, que despreciaste las vanidades del mundo para abrazarte a su cruz desde tu más tierna infancia, que profesaste una gran ternura y dedicación a los más desvalidos, sirviéndolos como al mismo Jesús, que amaste con filial devoción a la Virgen María. Enséñanos tus grandes virtudes, para que siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección y de tu compañía en el cielo. Te rogamos también aceptes el obsequio de esta novena y nos obtengas del Señor las gracias que pedimos por tu intercesión, si son para su mayor gloria y bien de nuestras almas. Así sea. Amantísimo Señor Dios, trino y uno, que como en la antigua ley, te complacías en que te llamasen Dios de aquellos grandes santos patriarcas. Hoy no menos te agrada en que te llamemos Dios de la Rosa de Santa María. Nos alegramos y gozamos con el mismo gozo, con que ella se complacía en tus divinas perfecciones, en especial de que seas un ser tan infinitamente perfecto, que de nadie depende y todo depende de tu ser. Y te pedimos por tu soberana independencia y por el nacimiento que tuvo siempre a ti, vuestra finísima Santa Rosa, nos concedas un apartamiento total de cuanto es contra tu voluntad, a que vivamos y muramos asidos a ti y lo que en esta novena te pedimos, a mayor honra y gloria tuya. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para obtener un corazón desprendido de las vanidades. Oh esclarecida Virgen, Rosa celestial, que con el buen olor de tus virtudes has llenado de fragancia a toda la iglesia de Dios y merecido en la gloria una corona inmarcesible. A tu protección acudimos, para que nos alcances de tu celestial esposo, un corazón desprendido de las vanidades del mundo y lleno de amor divino. Oh flor, la más hermosa y delicada que ha producido la tierra americana, portento de la gracia y modelo de las almas que desean seguir de cerca las huellas del divino Maestro. Obtén para nosotros las bendiciones del Señor, protege a la iglesia, sostenga las almas buenas y aparta al pueblo cristiano las tinieblas de los errores, para que brille siempre majestuosa la luz de la fe y para que Jesús, vida nuestra, reine en las inteligencias de todos los hombres y nos admita algún día en su eterna y dichosa mansión. Amén. Oración final Te doy gracias, oh Señor, de la asistencia especial que has prestado en esta novena. Continúa siempre en tus misericordias sobre mí, satisfacción de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por la conversión de los pecadores. Perdóname todas las faltas que he cometido y juntando el poco bien que he hecho con los inconmensurables méritos de Jesucristo, concédeme por él todas aquellas gracias que son necesarias a mi eterna salud, especialmente una plenaria remisión de la pena debida a mis culpas y que nuevamente lloro y detesto, resuelto como estoy de conducir en lo futuro una vía toda en conformidad a tus santos mandamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.